Desde principios de mes, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció que el Centro de Atención Médica de la Mujer ofrece estudios y servicios gratuitos durante este mes de octubre para la detección oportuna de padecimientos como el cáncer de mama, donde se han realizado 749 estudios de mastografía y 283 ultrasonidos, beneficiando a 6,989 personas. Este servicio gratuito se suma al que ya ofrecen las unidades móviles de mastografía, como la que está ubicada hasta el 31 de octubre en la Plaza Grande de la capital yucateca. Estos esfuerzos tienen el objetivo de apoyar a las mujeres de Mérida. Las pacientes deberán acudir a su cita recién bañadas con las axilas depiladas y evitar el uso de talco, perfumes o desodorantes y no tener implantes mamarios, de preferencia acudir vestidas con blusa, falda o pantalón. De esta forma es como el Ayuntamiento de Mérida demuestra su compromiso con la salud femenina durante el mes rosa, es por eso por lo que la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mamá es esencial para un tratamiento efectivo y para garantizar la salud a largo plazo.